Roberto, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Bien, bien? ¿Y estamos listos? Sí, vamos. Eso, ¿con toda? ¿La gente está seguro? Sí, sí, sí. Ah, exacto. Esto va a llegar a tu cuerpo. Ya. ¿Sí? Y te lo pones, lo abres acá y te lo prensas aquí para guardarte a su vez. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos? Yo me tiro y eso va a salir conmigo. ¿Estamos bien? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Roberto, ¿cómo te fue? Excelente. Buena. Buena la atención. Eso. Buena. Gracias. Muchas gracias a ti por venir a Mundo.